A continuación usted va a ver una especie de resumen de precisamente este material que lleva el Faro en su edición de hoy y además de las declaraciones del Capitán Sarabia, pues hay las de un testigo precisamente del homicidio de Monseñor Romero. Vamos a verlo. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, Dios, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Amanecimos temprano en la mañana. Ese día, ¿cuál día? El día 24 de marzo de 1980. O sea, amaneció el Nero Sabrera y yo, los dos. Sin saber absolutamente normal, nos levantamos todos. Entonces llegó el Capitán Ávila. El señor nocturno iba a dar la misa a Monseñor Romero y que ellos habían preparado algo para eso, pero que necesitaban un carro. Por eso, pero cuando él les dice, hemos preparado algo, ¿quiénes somos? Se refiere completamente a Mario Molina. Nos mandaba a pedir un carro. No sé qué, las palabras exactas de la reunión de hace 30 años yo no me las puedo dar, pero yo lo que había que contactar a Roberto, ¿sabía dónde está Roberto? Yo no sabía dónde estaba Roberto. Vino el Nero Sabrera y se puso a hacer una llamada y ya se averigó dónde se encontraba. Le hablamos por teléfono. El Nero Sabrera le explicó a él lo que se trataba y me dijo, ¿quiere hablar contigo? Cuando yo hablé, le hablé a Roberto, le dije, mira, este, mire de mayor y de qué se trata esto. Le digo, a mí me parece raro que me tengan a pedir un carro. ¿Y qué solo el carro quieren? Sí, solo el carro quieren. Pues me dijo, este, dáselos, ya les un carro. No, 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 las palabras que le fueron, hacete cargo. Ahí te lo voy a llevar, ¿a qué hora nos podemos juntar para darte el carro? Mira, me dijo, si con seguridad nos vemos unos, pongámosle una hora antes de la muerte de Romero. Nos reunimos en el hotel Camino Pérez. No sabíamos la planificación, no sabíamos absolutamente, yo en particular no sabía, ni enero sabía, íbamos a entregar un carro también. Nos estacionamos a esperar que lleguen los que van, el equipo que ha planificado, digo yo, que ha hecho los movimientos, que ha conseguido el carro a través de Roberto de Abuzón para ir a matar a Monseñor Romero. Y en un momento dado, Monseñor se prepara para hacer la consagración de la hostia y levanta las manos y en eso se oye un disparo. Ahí estábamos parqueados nosotros, no veíamos cajado ni cinco minutos cuando se dio el disparo. Si es que esos fueron llegando y pasándolo. Nosotros no veíamos nada, ahí no fue solo la entrada, se miraba, y el carro estaba parqueado, se iba al barrio. El carro salió para abajo y dobló donde estábamos nosotros. Y ahí se perdió y nosotros dijeron, vámonos. Y Monseñor Romero, pero como un ladrillo que cae, se va para atrás. Gracias.